Esto es mi barrio Esto es pa' mis barrios Tlatoan y se lo alto Mi clan me está esperando Cuatro y quemas el paro Inti cuajinito se lo me 19 streets Rola en la calle Pa' lo que se le antoje Aquí todos ladran Mienten no te engañan Si rolo con mis homies Es porque hay un mañana Me encanta esa ganja O como tú le llamas Aquí le prendo flama Con mi ganga Con mi gente Con la clica No hay movidas Y te calla esta familia De botón de Pancho Villa Me cago de la risa Si yo topa su pandilla Chonchos el calibre Como alebrijos Espantamos a culeros Y nos vemos en su entierro Ponte vergas con los fierros Escupen Puro veneno Cuarenta Son nueve Doble M Yo soy diecinueve Las calles de mi clan Están cabronas Sientes miedo Aquí puro Naitillero Representamos el valle de los muertos Póngase truncha Somos verdaderos Ah que cabrón Ahora vengo yo Fuck y Lido No quer en la casa Esta cabrón Vengo y represento Desde el valle de los muertos Lugar en donde todavía Se recuerdan mis ancestros Ha pasado esto Esto es el momento De relatar historia De estos fiches naitilleros Crecidos en los gueros Bien culeros Yo recuerdo A que buen momento De ese sufrimiento De esos verguerillos Que cayeron a concreto Nunca me arrepiento Y firme sigo en esto Plasmándolo de nuevo En las piernas Y en los huesos Recuerdo de mis tiempos En los años de culeros Ja ja Esto es para todos Esos putos Que quieren chingar Con la diecinueve Dos muertos De su barrio llevo Y sigo en las calles Las calles de mi clan Están cabronas Sientes miedo Aquí puro Naitillero Representamos Somos el valle De los muertos Póngase trucha Somos verdaderos Rodeado de chacales Verdugo de las calles Esta vida es enferma La muerte se presenta Que no se te aparezca Tu vida se arrebate Las calles ya malandras Aquí pones tu precio Si no pagas con cuerpo Tirado en la sierra Ya nada se te queda Solo las dulces De donde te rodean Perdón si soy honesto Pero cada quien defiende su hueso Esto es la calle No palabrerías La pinta Las drogas Y no se cuantas velas La jefa en el chante Pidiendo por mi vida Pero no me arrepiento Porque así es mi click Amigos Nada sinceros En este pinche juego Los homies que yo tengo Los muertos con mis dedos Así es La calle El de Braje 19 Street Como loco se detalle Ya me lo sabes